Este martes ya circulan en la capital las nuevas unidades de buses que fueron entregadas a las cooperativas de transporte urbano colectivo. La Parrales Vallejos, 21 de enero, Las Jaguitas, Camilo Ortega, Iván Montenegro, 22 de octubre, 30 de mayo y Andrés Castro son algunas de las 20 cooperativas beneficiadas. Transportistas de las cooperativas Iván Montenegro, Nueva Nicaragua y Las Jaguitas recibieron 44 autobuses de las 250 unidades. Mientras tanto, la cooperativa Iván Montenegro recibió 14 unidades, Las Jaguitas 24 y Nueva Nicaragua 6 buses. Además, en el acto de entrega de estos buses, el candidato a la presidencia prometió entregar en diciembre 300 unidades nuevas para fortalecer el transporte intermunicipal. Están preparando nuestros hermanos para los 300 buses que estarán llegando y entregándose en diciembre si Dios quiere. Que se preparen nuestros hermanos transportistas de León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Tipitapa, Granada, Juegalpa, Masaya, Ginotepe, Buaco, Ginoteca, que se preparen, que ahí van a llegar esos buses. Buses que a la vez están estrenando carreteras. León, Chinandega, Estelí, Matagalpa y Ginoteca son algunos departamentos que podrían recibir buses nuevos a final del año. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.